El miércoles anterior lograron apagar el incendio en el humedal Terrabasierpe, donde destinaron más de 25 millones de colones para extinguirlo. Sin embargo, en las últimas horas se reactivó el fuego en el sector de la hacienda, con gran afectación para la fauna. Se nos comunicó de que hubo una reactivación en un punto de incendio dentro de la misma área, entonces ya se estaba trabajando con motobombas, la ventaja es que hay ríos cerca. La afectación de vías silvestres, claro, rectiles, principalmente serpientes, tortugas terrestres. Tenemos reportes por parte de los compañeros que indicaron que había venados, chanchos de monte que estaban saliendo de la zona de incendio, y más bien se tuvo que tener un dispositivo de seguridad para la parte de los cazadores que ya estaban cazando a esos animales. Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Mano y Responsable está detrás de este incendio que ya consumió más de 350 hectáreas. Personas, propietarios, lo que están haciendo es quemar para ir poco a poco y metiéndose al área de humedal. Esa es la causa, cambio de uso del suelo, quemo para eliminar vegetación, y luego viene lo que es cultivo, en este caso sería arroz. Personal del Área de Conservación de Osa interpondrá la denuncia correspondiente.